El Observatorio de Branding es un punto de encuentro entre los profesionales de marca, marketing, comunicación, entre los expertos, pero sobre todo entre los gestores, que cada día afrontan estos retos que presenta el tema de la gestión de marcas hoy en día. Cada año escogemos temas diferentes, temas de actualidad. En esta ocasión hemos querido hablar de la colaboración entre las marcas. ¿Qué significa colaborar entre las marcas? Pues en primer lugar creemos que es que las dos marcas busquen estas ventajas y estos win-win, puntos de encuentro y transferencia de valor entre una y la otra. Pero en realidad es mucho más estratégico que táctico. No buscamos entre las marcas estos resultados a corto plazo, sino que miramos a futuro. Miramos atraer este valor adicional a nuestros clientes, a consumidores y en general buscamos también este punto de diversión, de innovación y de mirada hacia el futuro y hacia dónde pueden transformarse nuestras marcas y empresas. La estrategia de co-branding es una estrategia básica ahora mismo emergente a nivel mundial como estrategia de marca. Es algo fundamental. Está creciendo en Estados Unidos a ritmo de más del 14% anual. Más de 10.000 acciones de co-branding al año y es una herramienta fundamental en el crecimiento de las empresas y en la diversificación de productos para alcanzar nuevos mercados. Desde nuestro punto de vista tenemos que invertir más en lo que son acciones de planificación, lo que llamamos una cultura de data driving que nos permita incorporar toda la información en procesos de decisión y una planificación de acciones de co-branding de una manera más rigurosa. Las marcas están hablando constantemente. Hablan de ellas mismas, de sus valores, de sus ambiciones, de su forma de querer estar en el mundo. Si lo piensas bien, esto es un monólogo en toda regla. Son las marcas referenciándose, diciendo lo que son. Y si pensamos en otros formatos, por ejemplo, como en los libros, como en las películas, muchas veces entendemos mucho mejor los valores o la personalidad de una persona, no por lo que dice de sí mismo, sino por cómo se relaciona con las otras personas. Yo creo que en este mundo donde cada vez hay más oferta y es más difícil destacar, ser diferente, ser relevante, las marcas también tienen que enriquecer su personalidad. Al final las marcas tienen una conexión subjetiva con la gente y emocional. Cada vez que te mezclas con alguien yo creo que te enriqueces, que creces en lo personal y también en lo profesional. Y para las marcas pasa igual. En el momento en que encuentras marcas que tienen ADNs compatibles, pueden hacer cosas más grandes juntas, que llegan de una manera más convincente a las audiencias que les interesan, todo es más rico en términos de marketing, de comunicación, de oferta de valor. Y ese es el sentido de las colaboraciones. Lo más crítico que hemos tenido yo creo que tiene que ver con la claridad, con qué ponemos encima de la mesa, qué estamos buscando con esa asociación, tanto por nuestra parte como por la parte de con quién nos asociamos. Y después en el viaje de toda la creación, la ejecución de esa idea. Ser generoso porque muchas veces en el viaje aprendes cosas, cambias cosas, te cambian cosas y hay que estar abiertos a que eso suceda porque seguro que va a ser para llegar a un mejor sitio. Desde mi punto de vista, para conseguir un cobran de una colaboración exitosa, tienes que buscar un partner que tenga una reputación y unos valores de marca que te favorezcan de alguna manera, porque de alguna manera esa relación va a permitir, como si fuera un patrocinio, que tú te beneficies de esos valores. También es muy importante que esa acción te permita generar un producto o una iniciativa innovadora, por eso la colaboración y el sentido de la colaboración. Y por último, la posibilidad de alcanzar una audiencia, la audiencia que tiene tu socio, que a lo mejor tú de otra manera no podrías llegar. Si tenemos en cuenta que hoy en día la marca está en el corazón de todas las empresas, el abordaje multidisciplinar resulta indispensable. Y es aquí donde el legal branding, la estrategia jurídica de marca, adquiere un valor diferencial, adquiere muchísima relevancia. Tenemos que tener presente que para cada acción de nuestros planes de marketing hay una correlación directa con la estrategia jurídica, con la práctica jurídica, el carácter diferenciador de la marca, su protección, la exclusividad, el posicionamiento en diferentes territorios. Todos estos factores y muchos otros, y en definitiva el valor de la marca, se va a ver fortalecida si existe un equilibrio adecuado entre la estrategia de marketing y el legal branding. La colaboración entre marcas es algo que quizás no es tan común, no estamos viendo tan a menudo, pero que es fantástico y es una herramienta más, es una manera más de mejorar los negocios, de mejorar la competitividad. Tiene beneficios que tienen que ver con las sinergias que pueden obtener las dos compañías, sinergias que tienen que ver con mejoras en la distribución, mejoras en la promoción, mejoras en la imagen. Por tanto, más allá de la conveniencia en términos de negocio, es algo que yo creo que deberíamos tratar de hacer cada día más.